¡Suscríbete! Ya sabes cómo me pongo pa' que me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan Ya sabes cómo me pongo pa' que me invitan, pa' que me invitan Comiendo donde sea, en la sala o en la mesa Me agarran entre todos, me siento cara seca Me dicen que me calme, me arriba el cafetito Les digo, me despieron, no me corta y ganme rico Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Después salgo y rato, ¿por qué nadie me entiende? Paso siendo cuchero, sé que nadie me quiere Termino bien trabado, no puedo ni con mi alma Quiero platicar algo, y nadie entiende nada Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invita? ¿Pa' qué me invitan? ¡Pa' qué me invitan? ¡Como, pocó! ¡Como, pocó! ¡Como, pocó! ¡Para qué mi vida!